En Cali, todas las autoridades han volcado su atención a evitar las aglomeraciones en el sistema de transporte masivo Mío. La queja constante de los caleños no solo ha generado nuevas medidas en el sistema, sino que ha obligado a la policía a monitorear de cerca la situación. Imágenes como estas preocupan a las autoridades, pero también a usuarios del Mío como Natalia, que realmente necesita movilizarse, pero le inquieta tener que exponerse. Porque la ciudad está muy caótica, o sea, la gente sí debería estar en sus casas, porque nosotros que salimos a laborar nos vemos muy expuestos. La queja constante de los caleños por los buses y saciones del Mío Llenas llevaron a la policía a tomarse estos lugares y revisar que al bus solo se suban las personas que verdaderamente necesitan el servicio. Bueno, el mensaje es de sensibilización, de concientización ciudadana, pero cuando identificamos que la gente sale a pendejear, imponemos un comparendo. Por parte de Metro Cali se adelantan otras medidas para que moverse en el Mío sea seguro. Por eso determinaron eliminar más de 100 paradas en zonas donde se ha identificado que hay alto número de contagiados con coronavirus. Asimismo, cambiaron el horario de servicio. Va a estar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. El último bus se despachará a las 8 y media y transitará más o menos hasta las 9 y media, 10 de la noche. Metro Cali advirtió que aunque lleven afán, los usuarios deben abstenerse de subirse a buses llenos porque si estos vehículos son sorprendidos con más del 35% de ocupación, serán detenidos y evacuados.